Hola que tal a todos familia Zulivers Pues el día de hoy vamos a hacer un tour gastronómico Aquí en Tulancingo Y pues vamos a ir a comer Al mercado de Benito Juárez Os han dicho que hay una barrocua muy rica Y pues vamos a ir a probar la barrocua Entonces pues vamos a ir a A esta aventura gastronómica Luego vamos a comer un frito En el Rey del Pollo Y pues vamos a ver donde terminamos la noche Así que el día de hoy es ir A estar paseando, comiendo De las cosas aquí típicas de Tulancingo Vamos a conocer como son los tacos de Tulancingo ¿Qué es que lleva? ¿Qué es que tienen? Los tacos ¿Qué es lo que ven? Tacos de barrocua Ah, la barrocua es de borrego Ah, el barrocua de borrego No es de res No, allá es de res Sí, allá normalmente la barrocua Acá no conocen de la de res ¿No? Oh, yo me imaginé que era de barrocua de res En serio, pensé que era El borrego Ah Y este consomento también es de borrego Oh, qué chido Qué suertudo soy Todo lo horna en un horno de tierra Ah Y ahí preparan todo el consomento Lo echan ahí el borrego Guau No sabía eso Pensé que era barbacoa No, de hecho, ¿me pensé que llegaron a barrocua? No, ahí está listo Sí, ahí está Pensé que era barbacoa de res No, la pedí No sabía, no sabía eso ¿Es de borrego? No, sí Sí, sí, me gusta mucho No, de hecho, es muy rico Pero allá les digo que Bueno, decir barbacoa es barrocua de res Sí, no Sí, hay lugares pero muy pocos De borrego Ajá, casi no O sea, es como que más este Guau, sí, de que no No sabía Yo quiero Dos Dos tacos Que aquí estamos comiendo En el mercado Benito Juárez Les vamos a enseñar aquí un poquito del mercado Qué es lo que hay Pero pues Este No, no sabía que era la La barbacoa Así que, ¿qué tal? Vamos a disfrutar A ver las presentaciones A ver qué tal Guau, está rico Muy sabroso Un consomero borrego No, no sabía que era la Bueno, pues ya salimos de comer Y pues vamos a invitarles aquí Para que vean cómo es el mercado Todo Aquí también hay más cosas Un restaurante Todo lo que es el mercado venido por aquí wow los mariscos los efectos gracias gracias wow bueno aquí es el mercado bienvenido al mercado Benito Juárez de Tulancingo y Galgo y pues fue donde comimos esta chica barbacoa hola que tal amigos vamos a hacer un tour gastronómico de aquí de lo que es la comida que estamos probando en Tulancingo y pues el día de hoy vamos a probar otra barbacoa de Borrego vamos a hacer como una comparación ya vimos una allí en el mercado Benito Juárez y ahorita me encuentro bien este es el cerro de ay no se si es de Guapalcalco el que esta por acá ah si creo que allá es Guapalcalco aquella parte donde fuimos una ocasión tenemos un video allí donde subimos hasta aquella punta del cerro y este lugar donde estoy se llama Los Sabinos y en Los Sabinos es toda la avenida principal Sabinos y al llegar a la calle Palmas que es esta esa es toda la principal de Los Sabinos hay un salón y a media cuadra por ahí hay un anuncio granotonte que dice barbacoa de Borrego así que vamos a ir a este lugar nos han recomendado y vamos a ver que tal está la barbacoa así que pues vamos a esta épica aventura estamos aquí probando una aventura un poco gastronómica no bastante gastronómica y sobre todo muy rica así que vámonos a checar deliciosa barbacoa de Tulancingo de hecho es como lo tradicional también barbacoa de Tulancingo sábados y domingos ok ya llegamos aquí buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? probárame acepto la familia y bueno vamos a sentarnos para si 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 ok vamos a vamos a comer es un consomero de borrego vamos a comer miren se está metiendo ahí la cámara ahí está grabando usted perdón perdonen eh perdonen se burla de mi nooo como no hasta colorado se puso ay así está por la camisa ayer me desprecio unos sopecitos con salsa verde no hombre como crees ee 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 bueno amigos del canal el día de hoy estamos aquí dando un tour gastronómico en turn 5 y pues vinimos a conocer lo que es leches snacks está de este lado se dan cuenta y pues este lado tienen este jugos naturales jugos naturales el jugo que está tomando de que es zanahoria de zanahoria que tal esta esta rico esta rico esta bueno esta dulce esta chila tiene la pulpa de la zanahoria esta padre bueno yo como no soy tan sano pues aquí tenemos coca eh jajaja coca patrocínanos jajajaja sano y bueno dentro del menú de la casa miren le voy a enseñar lo que hay del menú Este para que vean Es de ensaladas Que este está chido Bueno, espere, espere Primero iba a decir lo que hay Porque iba a empezar por lo sano Por las ensaladas Obviamente no pedí eso Obviamente no pedimos eso Porque mi cuerpo todavía no conoce las ensaladas No tengo cuerpo que conozca ensaladas Pero es lo que hay De fucito, pino, brócoli Y pechuga, la papa y papañada Y bueno, todo lo demás Pero nosotros pedimos Bueno, estas ensaladas también De este lado hay desayunos Pueblos estrellados, chilaquiles Chiladas huastecas A esta ya no hay Omeleques Bebidas Estas sí se ven muy interesantes Pero nosotros comimos pollo frito Y los paquetes de pollo Se ve que están buenos Como uno Dos piezas en 54 Puré y refresco Incluido Y pedimos el combo tres Para comernos diez piezas de pollo Entre los tres ¿No? Diez piezas de pollo Serían tres piezas Y una La dividimos en tres Sí, una es rifada Una es volada A ver quién come Cuatro Y bueno, el lugar está chido Entiendes, ¿verdad? Hmm, temo que no Sí, ala Ala Y bueno, este lugar está Está chido Lectures Snacks Estamos ubicados al lado de la ¿Cómo se llama tránsito? Tránsito, ¿verdad? Aquí en Tulanzingo Al lado del tránsito Munduspa Y bueno, este es cuatro Es el decorado del lugar Y vamos a ver qué tal A probarlo Bueno, ya llegó aquí el puñito Tiro el pollo Vamos a agarrar Una pechuga ¿Ese era pechuga? ¿Ese qué es? No sé ¿Muslo? Ese es muslo, ¿no? ¿Cuál es el otro muslo? Este Ajá Este Voy a comer este Puré, ensalada y muslo Vamos a comer A ver qué tal A ver qué tal está Vamos a ver esta experiencia gastronómica Y ahorita les cuento a ver qué tal está Bueno, terminamos Esta épica aventura El día de hoy Este Pues comiendo un pollo frito De el rey del pollo frito Vérense, está en El lugar El rey del pollo frito Y Lexus Snacks La verdad es que está rico Nos gustó el pollo Muy buena experiencia El puré Como que faltaba un poquito de mantequilla Y si vienen a comer aquí Y están acostumbrados a comer con pan Pues Dejan seguro Que no les van a dar pan Porque no le incluye Me di esa sorpresa Y pues Parte de las recomendaciones Que les puedo decir hoy Este Acerca del pollo Pues este Que no tiene pan Que Además Bueno Creo que nomás el pan La ensalada está muy buena Así La lechuga con zanahoria Rollada y todo eso Está muy muy buena Y el puré Un pintor Ay que no dan chiles con vinagre Si si Dejame recordarme No dan chiles con vinagre Este Solamente Es calzada valentina Barbecue Y cápsula Pero si Y el sabor Si está muy bueno Está recomendable Así que voy a estarles recomendando Algunos lugares De aquí De su rinco Ah el precio También está muy razonable ¿Cuánto es el precio? Este El paquete El de 10 piezas Costó 168 168 Ah bueno aquí viene Gracias Me está dando Y no lo estoy viendo Ay Claudio Aquí vienen las piezas El combo Projiente El de 10 piezas 168 pesos La verdad que si Está súper genial El precio Como para que coman 3 personas 3 personas Razonablemente Porque si las piezas No están tan grandes ¿Verdad? Si una vez Estamos aquí ¿Qué tal? Muy rico La verdad Me sorprendió Ya tenía yo Tiempo que pasaba Por aquí Y ya te había comentado Que teníamos Que veníamos A este lugar Supera mis expectativas Creo que Le ponemos Un 9 ¿Qué le pone? Un 9 9 9 porque no nos dieron pan Y no quiso salir Ah bueno Está bien Está bien Ya hice para que Sabiara quién dijo eso Pero no quiere salir Está bien Está bien 9 porque no nos dieron pan Así que bueno Esta fue nuestra experiencia Gastronómica Aquí en Tulans in York Ah porque ya sé Que le llaman Tulans in York Tulans in York Tulans in York Ah bueno también Tulans y yo Y aquí tenemos La trajetita Están ubicados en Calle Corregidora Número 300 Entre el 21 Manuel Soto En la Colombia Centro Al lado del De la Tránsito municipal Aquí Es nuestra experiencia Gastronómica Y pues Este es el lugar Así que Nos vemos Hasta una siguiente Muchas gracias Y hasta luego Gracias Gracias Y bueno Es parte de Receta de amor También para que la vean Está chida Y bueno Este es el La fachada del lugar Estamos ubicados Aquí en el centro De Tulansingo Ahorita Y justamente Al lado de Lo que es aquí Como Tránsito O algo así Y bueno Vamos a seguir Este Con algo de Conociendo más lugares De comida Porque nos gusta comer Nos gusta comer Así que Vámonos ¿Dale las llaves? ¿Me las pasa? Ok Hasta aquí el canal El video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye amiguitos Hola que tal amigos Estamos aquí Una aventura más En compañía de Mi amigo Claudio Hoy venimos A visitar un lugar Pues que acaban De abrirlo En la ciudad De Tulansingo Ajá Este Hay muchos Este Antojitos Ajá Es un lugar Este pues Que al parecer Ha gustado aquí En Tulansingo Porque tiene mucha Aceptación Hay mucha concurrencia Vamos a entrar Vamos a conocer Que bebidas Que comidas El ambiente El diseño La decoración Disfrútalo Disfrútalo Ok Te dejo aquí con Claudio Para que siga Este transmitiendo En vivo Ok Y para todos Los que nos ven En el canal De YouTube Suscriban Y denle like Suscribanse Y denle like Hola que tal a todos Amigos El día de hoy Vengo aquí A conocer Un lugar Que se llama Mood Como se pueden dar cuenta Fulting Rings De aquí De Tulansingo Y pues Vamos a probar A ver A ver Que tal En esta Metora Sonómica Hemos estado Ya en el mercado Hemos comido Buenos Aires Hemos estado Comiendo muchas cosas Y pues vamos a ver Que hay aquí En este lado Música 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 Ok Vamos a ver Jarsamora 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 Castle Rivers El día de hoy Me encuentro Desde Tulansingo En este tour Gastronómico Y pues visitando Un lugar Que se llama Mood En el cual Por ahí Nos están entregando Nuestro tropez Creo que ya lo llevan A la mesa Miren nada más Oh si El chavo de negro Ahí lo están llevando Y pues Este ya Vamos a ir a probar En este lugar Que no conocía Conocimos por ahí En redes sociales Y pues nos dijeron Que está muy padre Así que bueno Vamos a probar Órale Un vaso épico Un vaso épico Vamos a probar Nuestra Papé Con una Maclum Se ve que va a estar chida Vamos a ver Que tal Vamos a Un vaso épico Que se la cabe No Alas y están muy ricas Ayer me dijo Que no le gustaba La paleta Magnum Yo le ayudo Me encanta Que me gusta No, no, no Alérgico a la lenteja Y otras cosas Pero a la Magnum No A las táxicas Aparte Aparte Saludos Tú sabes quién eres Aquí ando viera Pero se preciera No, no, no Si se preciera Se preciera Allá Allá Voy a llorar Quiero llorar Qué feo Qué feo Dando bien a gusto Mi momento Mi momento Más chido Acá No, no, no No lo van a conseguir Tengo muchas razones Tengo muchas razones Para estar contento Está muy bueno Muy rico Y la paleta Magnum Está bueno Está bueno Muy rico Ok Me encanta bien Ahora sí Porque anda cambiada Una arena arreglada Está bien Es que es domingo Ay, no es cierto No es cierto Ay, ya no voy a decir nada Ya no voy a decir nada ¿Ves? Es el último ¿Ves? Ay, no Yo no dije nada No, no, no No, no Incapaz Aquí traen los churros Órale Gracias, gracias Un churro con una niebla Listo, terminamos esta épica aventura Y puedes suscribirse por arriba Compartan con tus amigos Y nos vemos en una aventura aproximada Y en todo el cinco Y en todo el cinco Denle like Denle like Aquí al canal Gracias por todo el cariño Que le dan al canal Y compartan y reproduzcan Para llegar pronto a la meta Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias Sí Bueno Esto es parte de lo que vemos Y nos vemos en una próxima aventura Estamos saliendo aquí del Del Mutz Y pues A ver que tal Les deseo Y pues Aquí saliendo Está enfrente del vivero Que es muy conocido Y aquí a la vuelta Está el Este museo del ferrocarril Que ya conocen Y el museo del santo Que fuimos la otra vez Y está Está chido Así que Águenos A una siguiente aventura Gracias por todos Suscríbete al canal Y compártelo a tus amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye